Esta red COVID tiene hasta ahorita definidos 610 hospitales. Hace unos días yo mencioné el número 733, porque es la expectativa de que podríamos llegar a tener 733 hospitales COVID, pero de manera formal las entidades federativas ya dieron su lista de lo que tienen ahorita designado. Si más adelante aumenta de este 610 y se llega o no a los 733, pues lo iremos comunicando. Pero hoy tenemos un compromiso de las autoridades estatales en su conjunto, más las instituciones federales, de tener 610 hospitales COVID. El martes pasado que entró en vigor el nuevo acuerdo del secretario de Salud que estipula las intervenciones de fase 3, se estableció que es obligatorio el reporte en esta plataforma. Entonces, todos los 33 gobiernos estatales tienen que garantizar que las unidades de salud designadas notifican diariamente a esta plataforma. Es un registro muy fácil, son 11 variables, se hace en línea, es una sola plataforma para el país, no hay de que un estado tiene una y otro estado tiene otra. Y la información, toda ella, se produce localmente, no es una información que genere el gobierno federal. El gobierno federal lo que hace es la integra, la analiza y la expone, pero es la información, la producen las entidades federativas y la producen las instituciones nacionales, el IMSS, el Issste, las que he mencionado. Hasta el momento tenemos 85 por ciento, que son 520 unidades de salud registradas con su situación diaria y hay una hora de corte de información y tiene que estar la información disponible al momento de ese corte.